¿Quieres estar conmigo? Sí. ¡Acepto! ¡Bravo! Diana Angola, de 36 años, y con su hijo en el vientre luchó para no morir. Tras permanecer 21 días en coma, despertó en una clínica de Cali con la sorpresa de la pedida de mano por parte de su novio, con quien lleva más de 10 años y con quien tiene una hermosa niña. Pues nunca me esperaba eso. Y él es un hombre maravilloso. ¡Qué sorpresa tan linda! Diana fue internada el 15 de mayo tras una fiebre incontrolable. Tres días después la intubaron y se mantuvo así hasta la intervención quirúrgica. Además, por su embarazo, la mantuvieron sentada en un ángulo de 45 grados para que pudiera respirar. El personal médico la indució al coma y le realizaron una cesárea debido a que sus capacidades pulmonares estaban muy comprometidas. Infectada con la COVID-19, los pulmones a media marcha y en coma inducido dio a luz a Jefferson, su segundo hijo. Una emoción muy grande saber que luchamos, que los médicos nos ayudaron a sobrevivir y saber que estamos aquí de nuevo. Es un caso que nos ha generado mucha conmoción porque hasta ahora conocemos que hay muy pocos reportes de sobrevida del COVID-19 en un contexto tan severo como el que tuvo nuestra paciente. El pequeño, quien no se contaminó con la COVID-19, tuvo además otra dificultad. Era un bebé prematuro. El niño nació cuando su madre tenía 24 semanas de gestación, aproximadamente entre 14 y 18 semanas menos que cuando se suele dar a luz en un embarazo regular. Nació con mucha dificultad para respirar, tuvimos que reanimar, tuvimos que hacer todo el manejo inicial de un paciente crítico, dimos todo el manejo de un paciente prematuro y aún más con los cuidados que ameritaba un paciente con un potencial infeccioso en relación quizás a su mamá. Por suerte, para Diana Angola y su familia todo salió bien y se encuentran a puertas de sellar su fuerte amor con el compromiso. Sin duda, esta es una de las buenas noticias que animan las esperanzas en medio de la crisis por coronavirus en el mundo. ¡Gracias! Maravilloso fue el volver a encontrarme con mi esposa.